Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca Dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí Cada vez que tú me miras se te forman los ojitos Un guiñito muy bonito, muy bonito para mí Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad Que te juro vida mía yo te tengo que apartar Y es porque tú eres novia de un viejo amigo mío Y piensa que sería si te llego a enamorar Me voy a muy lejos donde no te pueda ver Me voy por el mundo donde no te voy a reír Me voy a los bailes donde tú puedas estar Y me tientes con tu modo de bailar Me voy porque quiero ser de pie a una amistad Que lo ha sido en un momento similar No quiero que sepa que por mí te cruzó La energía de engañarlo por mi amor Cada vez que tú te ríes se te forman en la boca Dos hoyitos muy bonitos, muy bonitos para mí Cada vez que tú me miras se te forman los ojitos Un guiñito muy bonito, muy bonito para mí Y cuando bailo contigo me da una nerviosidad Que te juro vida mía yo te tengo que apartar Y es porque tú eres novia de un viejo amigo mío Y piensa que sería si te llego a enamorar Si te llego a enamorar Si te llego a enamorar